Ya, ya, no me mate, no, no me mate. De esta manera, esta mujer hispana suplicaba que no la matara a este hombre quien entró a robar la tienda de cambio de cheques Dulix ubicada en la South Norcross Talker Road en la ciudad de Norcross. El incidente ocurrió alrededor de las 2 de la tarde, el 4 de junio, y ahora la policía está tras la pista del sujeto que entró a robar esta tienda a mano armada. El sospechoso sacó el arma de fuego y no solo apuntó a la clienta, también a la cajera. Entonces les ordenó que le diera el dinero. Afortunadamente no pudo llevarse nada del efectivo del negocio. Cuando le pidió a la clienta que se arrodillara, la cajera aprovechó para agacharse y presionar el botón de pánico. Todo marchaba con normalidad hasta que llegó este hombre que la policía identifica como hispano y que vestía pantalones oscuros, una camisa de cuadros azules con líneas blancas por encima de un suéter con capucha y quien además no tenía ninguna parte del cuerpo al descubierto. Luego de que la cajera al apretara el botón de pánico y se mantuviera escondida bajo el escritorio, cuando el hombre continuaba exigiendo que le dieran el dinero, al no recibirlo disparó dos veces por encima de la cabeza de la clienta y salió del establecimiento. Varios residentes de la ciudad de Norcross tienen que pagar su alquiler en este negocio por lo que el no venir no es una opción. Sin embargo, uno de ellos nos comentó cómo se siente luego de enterarse de lo sucedido. Tras salirse del negocio, el sospechoso huyó en la misma bicicleta en la que llegó. La policía del condado Winnet pide la colaboración del público y que si tiene alguna información se comunique con ellos o con la línea del alto al crimen al 404-577-8477 y podría ser elegible para una recompensa.